Si tienes un amor Si tienes un querer, quíralo, míralo, cuídalo Si tienes un buen amor, llévalo a la luna Si tienes alguien que te quiera, compras una fortuna Porque como están las cosas en este mundo tan loco Vale mucho el interés y el amor vale poco Si tienes un amor, cuídalo, cuídalo Si tienes un querer, quíralo, míralo Cuídalo si tienes un amor, cuídalo, cuídalo Cuídalo si tienes un querer, quíralo, míralo, míralo, míralo Cuídalo Mejor sordo, siendo y mudo Si tienes un amor, cuídalo, cuídalo, cuídalo Si tienes un querer, quíralo, míralo, míralo, míralo Cuídalo Si tienes amor y cariño, una mujer que respeta Cuídala, quírala mucho porque como esa Difícil que te la encuentras Cuídala No lo aseguro yo Cuídala Y lora de sola, lora de sola Que te la quita Cuando salgas a la calle Pare que mira el palao Date cuenta que esa hembra tan hermosa y bella Que papito Dios te ha braao Quírala Ay, quírala Cuídala Y lora de sola, lora de sola Que te la quita Ay, mamá Ay, mamá Que te la quita Viene la quita Tónde Música 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 Música